Este es un saludo especial para todos los fanáticos de Revolución y sobre todo a vos, Charlie. Te falta uno, ¿eh? Cuando querás, lo venía a buscar. Y de paso me dejando otros libros que me lo llevo ese día. Para ustedes, me va. Un saludo, campeón absoluto, internacional y a Fran.